La Liga de la Limpieza es fundamental para mantener en óptimas condiciones los espacios públicos de Tlajomulco y para continuar con estas acciones, el presidente del municipio, Salvador Zamora, hizo entrega de equipamiento y herramientas con una inversión de casi un millón de pesos. La entrega se realizó en las instalaciones de la Unidad Deportiva Mariano Otero, en la cabecera municipal, teniendo como invitados al titular del Gabinete Integral de Infraestructura y Servicios Públicos, Jorge González, y al Coordinador General de Servicios Municipales, Luis Octavio Vidrio. El alcalde mencionó lo siguiente. De verdad es un reconocimiento también al trabajo de todas y de todos ustedes. Este equipamiento pues desde luego les va a servir para hacer mejor su trabajo. Siempre hay que estarlo renovando, pero también hay que estarlo cuidando porque es su herramienta de trabajo. Se entregaron un total de 56 artículos indispensables para el mantenimiento y la Liga de la Limpieza actualmente cuenta con 100 servidores públicos que se encargan de mantener limpio y libre de basura al municipio.